¿Y tú a ti? ¡Nosotros! Y yo tampoco Bueno mi gente, aquí estamos en otra aventura Aquí estamos en Luquillo En las famosas chorreras llamadas Las Pailas Aquí, explorando esto por primera vez ¡Uh! ¡Yay! Bueno logramos venir aquí y es en semana ¡Wow! Mi gente, bueno para los que se han venido pues mala mía Pero yo nunca había venido aquí ¡Qué espectacular! ¡Uh! Esta es una de las primeras y hay más por allá Vamos a probar esta primero y después Veamos cómo son las de allá Sabemos, sabemos, somos aventureros Todo nos da miedo pero Con precaución todo se hace Super bien Ahora llegué hasta aquí Y el de abajo no se ve Tan miedoso como lo veo ahora Jajajaja No No Oye como ven mi gente se caga, tengo miedo perdonado para aquí voy mi gente aquí voy aquí voy lo logré, quiero hacerlo otra vez bueno mi gente, segundo trail vamos a ver y después de esto vamos a chequear a aquella espero que sea más pequeña pero esto está bien cool está bien cool pero mi gente con mucho cuidado porque te puede embalar un poco pues peligroso pero nada la aventura lo hacemos no es que seamos expertos pero nos gusta esto y ya hemos tenido experiencias en caídas que diga en subir roca vamos a ver aquí vamos mi gente ay dios mio o belong ah o watch oh wow No huele así de nada No entiendes ¡Qué fruta! ¡Qué fruta! ¡Qué lindo se ve eso! ¡Qué fruta! ¡Wow! ¡Qué fruta! ¡Qué fruta! ¡Qué fruta! ¡Qué fruta! ¡Woo! Ah, que lindo se ve eso. Yo creo que aquí, aquí. Nos vemos. Me hicimos. Me voy a tirar. Cuenten hasta tres. Ok, yo dame como. Me voy a tirar. Aquí estamos. En la paila, en medio de la pandemia. Sacamos un tiempo para despejarnos. Para hacer contacto con la naturaleza y con nosotros mismos. Super distanciamiento social. No hay nadie. Por eso tratamos de ir en semana. Y unos fines de semana. Y visitando lugares que nunca hemos ido. Cosas que íbamos a hacer siempre. Pero pues. Desde. En el 2000. Sí. 2020 ha sido. Pues ya ustedes saben. Nada, mi gente. Espero que les guste este video. Y recuerden. Suscribirse a nuestro canal de PiccoloMundo. Hasta la próxima. Wuuu. Wuuu. Wuuu.